¿Qué es el programa de la Universidad de Madrid? Buena repercusión el año pasado y aceptación, entonces este año continúa con todos los colegios y con todos los grados, bueno, llevando lo que es la importancia del labado correcto de manos, no solamente el labado de manos, sino el labado correcto de manos, que esto ayuda y previene todo tipo de enfermedades. Cuando ustedes llegan, ¿los chicos saben o no saben lavarse las manos? Sí, nosotros principalmente hablamos con los docentes para que ellos programen, ¿cierto?, la visita, la primera llegada. Y bueno, se les habla a los chicos, se les comenta cuáles son los beneficios del labado de manos y cómo se debería hacer. Y cuando nosotros le hacemos la primera práctica, vemos que solamente, y es lo que pasa prácticamente en el 80%, digamos, en la sociedad, ¿no?, grandes y chicos, el labado de manos es un enjuague. Si nosotros cuando vamos al baño a lavar las manos antes de comer, ¿cierto?, también eso, saber cuáles son los momentos del labado de manos. Bueno, incorporamos que solamente vamos, ponemos un poquito de jabón rápido y nos vamos a almorzar o a hacer la actividad que tenemos que hacer. El labado de manos tiene que ser por 20 segundos, como mínimo, ¿sí?, y nosotros le contamos a la gente qué es lo que dura el feliz cumpleaños, la canción del feliz cumpleaños. Obviamente no lo vamos a poner, cantar el feliz cumpleaños, voy a decir qué está haciendo. Pero en realidad es más o menos para tener un tiempo mental en lo que tenemos que estar lavando las manos. De esa forma nosotros arrastramos todos los microorganismos patógenos que pueden estar, o microorganismos transitorios, digamos, que pueden provocar algún tipo de enfermedad. No los matamos, eliminamos la mayor cantidad, ¿sí?, seguimos teniendo flora, pero no la necesaria que nos va a enfermar. De esta forma recomendamos siempre que un buen labado de manos, ¿sí?, no haría falta estar permanentemente desinfectando hacia la mano después con alcohol en gel. Claro, claro, claro. Digo, esto ayuda a prevenir muchísimas cosas, sobre todo en esta época tan difícil que estamos viviendo. Exactamente, bueno, con todas las enfermedades que están habiendo y con estos brotes nuevos, digamos, estos virus, lo principal, y que se está hablando en todos lados, es el lavado de manos. Eso previene enfermedades. ¿Por qué? Porque con las manos hacemos todo, tocamos, saludamos, todos, ¿sí? Es más, hasta los mismos... ¿Pasan los gérmenes? Digo, si uno, por ejemplo, no sé, tiene la mano sucia, le da la mano a otra persona, se pasa el gérmen. Vos imagínate que yo, por ejemplo, antes de haberte saludado hoy, cuando nos encontramos, yo hubiera estornudado sobre mis manos, ¿sí?, vos te llenas de todos mis microorganismos. Vos te tocas sin caer en la cara y te podés contagiar. Por lo cual nosotros también prevenimos y decimos que cuando uno va a estornudar que lo haga sobre el codo, en el pliegue del codo, para que no salpique o no extienda, digamos, los microorganismos. Por eso, con las manos uno no sabe qué hizo la otra persona o qué tocó. Hay superficies, ¿cierto?, de contacto permanente en las cuales están contaminadas y uno no se da cuenta. A ver, yo cambio el pañal de un bebé o alguien cambia el pañal de un bebé, ¿cierto?, después se tiene que lavar las manos y va a hacer de comer. Y nos pasa a menudo de que puede estar contaminando los alimentos porque no se lavó las manos. Sacan los residuos, ¿cierto?, al cesto de basura y no se lavan las manos después cuando vuelven a ingresar. ¿Se entiende? Entonces, son cuestiones y es una temática en la cual nosotros tenemos que crear un buen hábito para que esto funcione. No sirve de nada que yo les enseñe a lavar las manos y que esto muera en esta nota, sino que la gente lo pueda practicar.